No puedo contemplar Esta noche más Esperando que regreses Como un sueño nada más En una historia que mi vida cambiará Donde el amor siempre triunfará En una historia que no quiero olvidar La, 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 la 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 Yo quiero despertar con una cosa más De una esperanza y un suspiro, más de un sueño que me das En una historia que mi vida cambiará, donde el amor siempre triunfará En una historia que no quiero olvidar Dime por qué no puedo, dime por qué no quieres Dime por qué no puedo olvidar La, 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 la 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 la... La 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 la... La 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 la...